San Miguel Arcángel Tu pasado que ahora es de veras cuando te, te necesito Ahora es cuando el demonio se pone el maño Ahora es cuando los santos ya no son tantos Ahora es cuando los dioses son solo a dioses Ahora es cuando el pecado anda muy confiado San Miguel, santito, santito, santito San Miguel Arcángel, santito No te quedes de hierro de palo santo Que me está arrebatando este desencanto Yo llore, llore, llore y no más ya lo canto San Miguel Arcángel, santito No te quedes de hierro de palo santo Que me está arrebatando este desencanto Yo llore, llore, llore y mejor ya lo canto Ahora es cuando Mephisto se pone listo Ahora es cuando las vacas se ponen flacas Ahora es cuando las peras a veinticinco Ahora es cuando la vida me pone al brinco San Miguel, santito, santito, santito San Miguel Arcángel, santón No me dejes caer en la tentación Achica mi cama, encoge el colchón No digas que me ama como sé que me ama San Miguel Arcángel, santón No me dejes caer en la tentación Achica mi cama, encoge el colchón No digas que me ama como sé que me ama Vuelveme la santa quien deseo canta Vuelveme creíble como lo imposible Vuelveme su espejo, de nuevo te dejo Vuelveme la espalda y te bajo la falda Miguel, santito, santito Orale Miguel, Miguelito, mi hermano Un trabajo limpio, purísimo y sano Orale Miguel, Miguelito, mi hermano Llámalo mi amor porque así yo lo llamo Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama Miguel, oye, oye, oye Me oíste No te hagas, Miguel El que la Virgen te habla O aquí muere todo, todo Me oíste, Miguel Me oíste, Miguel Orale Miguel, Miguelito, mi hermano Un trabajo limpio, purísimo y sano Orale Miguel, Miguelito, mi hermano Llámalo mi amor porque así yo lo llamo Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama Miguel Miguel Oye, Miguel No te hagas, por favor O aquí muere todo, todo Y que damos tablas, Miguel Buen trato Te conviene Te conviene Muy bien Si, 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 si Te conviene